Hay sistema político escuchable Yo sé que sabes que si el mundo se pudre un poco bastante es por vos A este limbo eterno no trajo más queriendo que sin querer El uso nefasto de la política como escalera al poder Esta decisión es mediocre sin visión de lo que realmente importa Llegar al poder debería ser el camino no el fin, perdóname pero es corta Sin la dignidad de representar no van avergozando a la democracia A conciencia de vivir convirtiendo la ilusión en desesperanza Responsable de que hay un nuevo fascismo, nada lo puede apretar Si los monstruos que ustedes mismos crean no lo pueden controlar Qué lástima me da que seamos una muestra Que en el Uruguay también soy de la misma orquesta Qué lástima me da que hable del frente amplio Como si tu gobierno ya no llevara tres años Qué lástima me da el desprecio al sindicato El aumento de precio a la pérdida de salario Qué lástima me da que apretes a la prensa Que de tu campaña no cumplas una sola promesa Que ataques a las ollas que vendan las empresas Que la gente tenga que jubilarse en la vieja Un re de corrupción con tus amigos narcos Que bajes por Twitter varios ministros del barco Que pides senadores teniendo la intención Deja ese chantaje cuando te joda la oposición Qué lástima me da que no te importe nada Que uses al Estado para criar una ciudadana Qué lástima me da que cosa tan curiosa Que esa ciudadana encima sea tu exesposa Y a vos querida izquierda te quiero recordar Te burlas de mieles pero te has sabido acomodar Vos tenías que ser distinta, la política elevar A vos sabías que exigiste la dignidad Seguís en la chiquita jugando a fogonear A vos hay que pedirte la honestidad intelectual Que vuelvas a la altura del brazo popular Moverte de la silla y ponerte a laburar Ponerse de esperanza, batalla cultural Volver a defender nuestra alegría Porque al final tenemos que aguantar Lo que hay que aguantar Porque la derecha se lleva a los pibes Que vos desea accionar ¡A la pregunta! ¡A la pregunta! ¡A la pregunta! Bueno, vamos a sentarnos acá como 20 minutos hoy.